Con ella Tu amor se convirtió en rutina La noche Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres No, ella no es mejor que yo No, te divotas corazón No, es quizás un poco más por el razón rosa Pero eso es poca cosa Si piensas que con eso yo te di Y más, ella no es mejor que yo No, no equivocas corazón No, no equivocas corazón No, ella no ha sentido nunca Cuando has estado a tu lado Cuando has necesitado amor y comprensión No, no equivocas corazón No, no equivocas corazón No, no equivocas corazón Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Recoge tu equipaje y mucha suerte No, no equivocas corazón Si piensas que con eso yo te di Y más, ella no es mejor que yo No, no equivocas corazón No, no es quizás No, no equivocas corazón No, no equivocas corazón No, no equivocas corazón ¡Gracias!